La Secretaría del Transporte trabaja en la elaboración de un censo para tener con precisión el número de unidades que prestan servicios en la zona norte de la entidad, informó su titular Rodolfo Vallín Lugo. Dijo que según el programa de verificación vehicular que realizaron durante los tres primeros meses del año, en la zona norte había 16 mil concesionarios entre transporte escolar de personal, taxis de carga, renta y volteo. Vamos a modernizar lo que es el registro de cada uno de los usuarios y de cada uno de los sindicatos, vamos a ubicar perfectamente bien el sindicato, el número de concesiones que tiene, la antigüedad de estas concesiones y el número en activo de estas concesiones, para que tengamos nosotros una cifra real de lo que es el padrón vehicular. El entrevistado comentó que del primer censo que se logró en el primer trimestre del año, se harán algunas actualizaciones. Vamos a verificar los documentos que estén en la legalidad, eso lo hacemos los tres primeros meses de cada año, hoy vamos a ir más allá, vamos a ir a la verificación técnica de las unidades, para que estas pues estén en condiciones mecánicas de funcionamiento y obviamente evitar accidentes. Los sindicatos están muy ordenados, están muy, están unidos incluso en cuanto al trabajo que se desarrolla en la zona norte y yo creo que va a ser un trabajo muy bien hecho en conjunción con los sindicatos, que obviamente pues es la única estructura que presta el servicio de carga en el estado. Dijo que a la par con el censo deberán de contar con un moderno equipo de cómputo. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vásquez.